...número, con el piloto del piloto, con ese número, y normalmente llamará más la atención. Y en algunas ocasiones, no se preguntan cómo protejo a mí mi intención, en no es el conllante, por supuesto, de alcanzar la final, pero todavía falta, en los partidos siempre son difíciles para agarrar, ¿no? Y como... ...se va a dar eso, pero yo tendré ahí, ¿no? Y mira, tú, si te querés, está en el diario popular. ...y olvidás que cualquiera de ellas, más el motivo de penal, hay poder en todas las jugadas.